No hay nadie que se vea como tú Me gusta tu flow y cualquier tú Desde que yo te veo digo uff Baby déjame darte una luz Tú me descontrola, descontrola Baby tú me descontrola, descontrola Me gustas, por eso es que siempre voy A donde sea que tú estés yo estoy No te agaben y ponte peste, voy Sin bulto, lo que tú quieras te doy Es que tú me descontrola Casi una muñeca como tú en la disco sola Demasiado humilde, nunca hacete más sola Me gustaría enseñarte un ching de la lengua pa' rolar Es que tú me gustas tanto más Después que yo probé, eso no quiero más na' Tu mirada me enamora, tus besos me ponen rápido Tu cuerpo me encanta, de lo tuyo soy fanático No hay nadie que se vea como tú Me gusta tu flow y cualquier tú Desde que yo te veo digo uff Baby déjame darte una luz Tú me descontrola, descontrola Baby tú me descontrola, descontrola Me gustas por eso es que siempre voy A donde sea que tú estés yo estoy No te agaben y ponte peste, voy Sin bulto, lo que tú quieras te doy Me descontrola cada parte de tu cuerpo Cuando te veo ya no sé ni lo que siento Es que me gusta demasiado tu movimiento Me gusta tu flow y cualquier tú Desde que yo te veo digo uff Baby déjame darte una luz Tú me descontrola, descontrola Baby tú me descontrola, descontrola Tú me descontrola, descontrola Baby tú me descontrola, descontrola Ma quédate tranquila, con mucha de tequila Olvídate lo malo conmigo bebé y vacila Vacila